Por eso hice esto para ustedes, para que todo el que esté viendo este video tenga una salida que se llama Jesús. Bienvenidos una vez más a un testimonio de un personaje famoso, compositor, cantante, de música urbana, el cual tiene éxitos como Solo, y también tiene una colaboración con Juan de Dios Pantoja. Lario Ber tenía fama, dinero y mujeres. Como todos conocen mi carrera, este es el party por todos lados, una vida desenfrenada, bebiendo, fumando, mujeres por todos lados. El testimonio de Lario Ber comienza con un trastorno del sueño, insomnio. No podía dormir, me recetaban pastillas para dormir, no me hacían nada, me inyectaban por venena. A este trastorno también se le conoce como la batalla espiritual. Estaba mezclando lo espiritual, ya yo me quería el guasón, y ya eso estaba, ya ese demonio estaba rondando en mi vida. El guasón es su apodo, y él menciona que este demonio es el que le perturbaba. Y me acuerdo que ahí empecé a fumar más, beber más, más al carete. Una batalla que solo la palabra de Dios pudo ganar. Porque la Biblia dice en Juan 15.5, porque separado de mí nada podás hacer. ¿Cómo se siente Lario Ber después de recibir a nuestro Señor Jesucristo? Es un gozo único, me siento feliz, me siento lleno. Este es un gozo que no se compara con el dinero, la fama y las comodidades de este mundo. Tenía dinero, y no podía conseguir un doctor que me sanara. Me convierto a Cristo, y ese día por fin duermo. ¿Y qué más necesitaba, si lo tenía todo? Necesitaba paz espiritual. Paz que el dinero no le iba a poder brindar. Aquí está todo. Aquí está todo, aquí está todo. Sin duda, uno de los testimonios milagrosos que cada día nos sorprende más. Y es que realmente nos queda poco tiempo. Sigamos compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo la Biblia y compartámosla. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Por favor, déjame tus comentarios. Dale like y suscríbete. Hasta el próximo video. Bye. No hay que asesinar, no hay que robar, no hay que ser los más malos para estar ya mal con Dios.